Hola, mi nombre es René Pineda. Hoy es noviembre 28 y quiero comentarles que Bitcoin alcanzó los 10 mil dólares. Llegó a ese precio por primera vez en Corea. Y aquí en Norteamérica todavía no ha rompido la marca de 10 mil dólares. Y aquí ha llegado a 9 mil 739 dólares. Pero es posible que hoy o mañana rompa los 10 mil dólares. Yo sigo pensando que esto es una locura, que este precio es inconcebible. Lo único que se puede comparar a esta locura de subida de precios en el último año es a lo que sucedió con los tulipanes. Donde la gente se volvió loca con los tulipanes y los tulipanes alcanzaron precios increíbles. La bolsa de valores, hasta donde yo sé, nunca ha tenido una subida de precio en un año como lo que ha sucedido con Bitcoin. El Dow Jones en 1915 subió 82% en un año. Y eso quedó en el récord. Era una historia que subió 82% en un año. Bitcoin ha subido más de 800%. Eso es algo increíble. Y la única explicación es que la gente simplemente está loca. Están especulando. Y este precio, igual que cualquier cosa, todo lo que sube tiene que bajar. Y este precio va a caer. Y va a caer como un asteroide. Va a caer, pero increíblemente. Y este precio va a caer. Y va a caer muy fuerte. Porque simplemente es pura especulación. Posiblemente suba más. Posiblemente llegue a los 12 mil dólares por moneda. Pero yo pienso que este número de 10 mil dólares es un número clave. Es una cantidad clave. Y aquí es donde la gente va a empezar a pensar, a decir, estoy pagando demasiado. Y ese precio puede caer. Y va a caer drásticamente. Yo pienso que hace una semana yo pronostiqué que iba a caer 30%. Yo creo que esta vez va a ser más drástica esa caída. Pero mientras haya gente comprando, el precio va a continuar subiendo. Hasta que, como yo digo, el último tonto decida, no, esto es demasiado. Y no lo compro. Pero, señores, no ha habido en historia del mercado de valores que algo haya subido de precio como ha sucedido con esta moneda. Por lo tanto, lo único que va a suceder es la caída. Y recordemos otras caídas económicas fuertes en los años 20, 30, en el 72, si mal no recuerdo, una caída drástica. Después en el 87, 88, lo que sucedió en el año 2000, en el 2008. Pero, esto de Bitcoin va a ser una caída mucho, mucho más drástica que lo que sucedió en el 2008 en el mercado de valores. Aunque, Bitcoin no representa el mercado de valores. En realidad no lo es. Pero es algo que tiene emocionada a mucha gente. Y, repito, no ha habido en historia del mercado nada que se compare a la subida de esta moneda. Por lo tanto, cuando caiga, quizás no haya nada que se compare a la caída del precio de Bitcoin. Bueno, rompió el récord de 10 mil dólares. No todavía en Norteamérica, pero lo va a romper. Y lo va a romper entre ahora y mañana, si no hay una caída antes que llegue a los 10 mil dólares. Vamos a esperar, voy a esperar y yo espero esa caída drástica. Que va a ser más pronto de lo que muchos están anticipando. Mi nombre es René Pineda. Les deseo lo mejor.